Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre una institución que fue fatídica para los indígenas de las colonias americanas. Me estoy refiriendo a la encomienda. ¿La encomienda? ¿Y eso qué es? Pues eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. El 9 de abril de 1540, después de asentarse en Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada crea la encomienda y designa a los primeros encomenderos. Según él, esto era para proteger a los naturales, que era como los españoles llamaban a los nativos, por orden de su majestad el emperador Carlos V. Carlos V era el emperador del imperio romano germánico. Era el mismo Carlos I, rey de España, que era hijo de Juana la Loca. Algún día veremos que de loca no tenía nada y además era nieto de los reyes católicos. La encomienda consistía en entregar grandes extensiones de tierra, obviamente siempre a un español llamado encomendero, quien pasaba a ser como el propietario de las tierras, al que además le entregaban una determinada cantidad de indígenas, a quienes los españoles consideraban seres imperiores. El encomendero se comprometía a su vez a darles alojamiento, vestido, comida y además a enseñarles a trabajar la tierra y otros oficios. Pero a los nativos les tocaba pagar por el aprendizaje con el producto de aquellas tierras que antes habían sido suyas, antes de la llegada de los invasores europeos y que ahora eran administradas por los encomenderos. ¿Cómo te quedó el ojo, ah? ¿Habrá en nuestra historia algo más absurdo e injusto que la encomienda? Aunque en la práctica lo que pasaba era que el encomendero se había adueñado, por no llamarlo de otra manera, de las tierras de los naturales y los indígenas terminaban sirviendo al encomendero en las tierras que antes eran suyas. No podían ser esclavizados porque la ley lo prohibía expresamente, man que en la práctica eso eran, porque el encomendero disponía a su antojo hasta de la vida de cada uno de los indígenas que les habían sido encomendados. Casi que la misma muñeca con diferente pollerín. La encomienda fue el instrumento que movió la economía durante la colonia española. La producción dependía completamente de la mano de obra indígena. Las instrucciones de España eran usar la encomienda para establecer nuevas poblaciones o para poblarlas ya existentes, pero de una manera controlada. Man que los verdaderos propósitos de la encomienda eran tres. Primero, crear o formar poblaciones a su imagen y semejanza para que compraran o consumieran lo que se producía en España y llevarse la riqueza de las colonias. Segundo, explotar las minas para enriquecerse sacando el oro y los metales preciosos para llevarlos hacia España. Y tercero, vigilar que en América no sembraran lo que se producía en España. Por una parte, para poder ellos vender sus productos en las colonias y por la otra, para impedir que los colonos o los criollos exportaran sus productos afectando los mercados y la economía de la corona. La corte española se la sabía todas, nunca hablaba de objetivos económicos, únicamente de catequesis, como si su objetivo fuera ganar las almas de aquellos seres inferiores, los naturales del nuevo mundo, para la religión católica. Miren cómo era de rentable la alianza que más bien debería llamarse sociedad o negocio que tenían con el Vaticano de entonces. Mientras hablaban de Cristo, de la Virgen y de la espiritualidad, hicieron el mejor negocio de la historia, apropiarse de un continente enterito y pusieron a trabajar a sus antiguos dueños para honra y pres del Santo Imperio Español. Bueno amigos, hasta aquí la historia de hoy. Aunque lo que siguió con la encomienda y los encomenderos, da para muchos, pero para muchos videos. Cuéntanos qué te ha parecido el de hoy, qué opinas sobre la encomienda. Déjanos tus opiniones aquí abajo en los comentarios. Si te gustó, dale like y haz clic sobre la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Te dejo dos videos, uno sobre el Virrey Solís y otro sobre Benkos Biohó. Y suscríbete en La Bolita del Centro. ¡Hasta pronto!